El mal que hacemos es siempre más triste Nunca hagas daño a nadie Porque todo en esta vida se paga Llegaron los únicos y auténticos auquis del Perú Para conquistar tu corazón ¡Alfredo Auqui! ¡Estamos rumbando, estamos rumbando! ¡Estamos rumbando, estamos rumbando! ¡El hombre propone, pero Dios dispone! ¡Sí o no, Carlos Caldari y su linda familia! ¡Elisa, Ingrid, Katia! ¡Nos vamos a unir a bailar el Santiago! ¡Nunca serás vencido! ¡Sigue adelante! ¡Aime Auqui! ¡Enví a Salvador! ¡A gozar! ¡A bailar! Estudio de grabaciones Estudio de grabaciones ¡Fật, Katia! ¡Acá! ¡Alfredo de grabaciones! ¡Gracias!